Hola, hola, yo soy tu amiga Gaby Machuca y espero que la reflexión del día de hoy te guste mucho, tanto como a mí. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de hablar. Dios nos ha dado ese maravilloso privilegio. A lo largo de la vida, familias, relaciones, amistades y naciones enteras se han destruido con las palabras. Debemos de saber que nuestras palabras son muy valiosas, por eso hay que cuidar tanto las que dejamos salir de nuestra boca. ¿Te has puesto a pensar si algún día despertaras y ya no pudieras hablar más? Nuestras palabras son magia, pero si las usamos de una forma inadecuada, pues pueden convertirse en magia negra. Hay muchas formas de comunicarnos, pero las palabras son el arma más poderosa que existe, porque con una sola palabra podemos crear grandes cosas, así como destruir en tan solo un instante el mundo entero. Nuestras palabras solo deben usarse para crear belleza. ¿No se nos dio ese regalo para dañar a los demás? A veces cuando estamos enojados, decimos cosas que en realidad no sentimos y ocasionamos un daño irreversible. Hoy por la mañana alguien me dijo, las palabras son como semillas y la mente humana como un campo fértil. Por eso solamente hay que sembrar semillas de amor. Cuida que tus palabras sean impecables para que jamás se vuelvan en tu contra. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima.